Me duele el corazón Saber que la que quiero tiene el dueño Y sufro en contra de mi propio sentimiento Sé que me traiciona la razón Sé que soy culpable y no lo quiero ¿Por qué será que me enamoro de quien no hay que enamorarse? ¿Por qué será que cuando encuentro un gran amor es siempre tarde? ¿Por qué será que a veces soy un poco cruel con mi destino? ¿Por qué será que cuando amo me equivoco de camino? Saludamos y dedicamos este tema para Javier y Tengo Racine Grandes músicos santafesinos Vaya el abrazo chamamesero de parte de Jalipa y Sal y su conjunto Me duele saber que solo somos muy amigos Me duele tener que compartir todo contigo Y a veces, y a veces con mirada yo te digo En todo lo que siente el corazón En todo lo que llevo dentro mío ¿Por qué será que me enamoro de quien no hay que enamorarse? ¿Por qué será que cuando encuentro un gran amor es siempre tarde? ¿Por qué será que a veces soy un poco cruel con mi destino? ¿Por qué será que cuando amo me equivoco de camino? ¿Por qué será que cuando amo me equivoco de camino? ¡Por qué será! ¡Por qué será que a veces se enorme no hay quelamo de camino! Gracias.